¿Qué es la ilustración de la nueva ilustración? 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 ¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración de la nueva ilustración? ¿Qué es la ilustración de la nueva ilustración? ¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración de la nueva 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 ilustración? entre comillas, que filosóficamente es un objeto, que es la naturaleza, con todo lo que supone del cuestionamiento también de la dialéctica sujeto-realidad, que ha marcado la cultura desde la antigüedad clásica prácticamente hasta nuestros días. Entonces, me gustaría un poco que organizáramos la conversación sobre eso y, bueno, pues empezamos por donde tú te sientas más cómoda. Bueno, primero quería agradecer a la Fundación esta invitación, a ti a seguir en esta conversación que ya iniciamos en Madrid hace unos meses y a todos los que habéis venido poder tener este encuentro y esta charla y este tiempo también de reflexión. Y pienso que tal como lo has planteado puede ser un punto de partida perfecto. Quizá primero entrar un poco más en esto que llamamos ilustración, también porque es un término en cierto desuso, ¿no? Ha quedado muy estereotipado en algo casi, pues eso, yo diría que casi banalizado o muy vilipendiado según desde dónde lo miremos. Podríamos entrar un poco más ahí realmente de qué podemos hablar hoy cuando nos referimos a la ilustración como algo más que una etapa de nuestro pasado, digamos, histórico y cultural. Y a partir de aquí podemos entrar en las cuestiones que planteabas. Tú has situado para mí muy rápidamente la ilustración en el, digamos, en lo que en su versión kantiano-alemana queda formateado como proyecto ilustrado. Pero antes de ser proyecto, para mí la ilustración es más bien un momento de desordenación de un mundo anterior. El antiguo régimen, sus poderes, sus formas de dogmatismo, su relación entre saber y poder, las instituciones asociadas a ese mundo. Y por lo tanto hay un momento de desorden ilustrado, de disidencia ilustrada, que quizá para nuestro momento podría ser interesante de recuperar, en el que para mí lo que de manera más interesante caracteriza ese momento, quizá más afrancesado que alemán a principios del siglo XVIII, es ese atrevimiento a cuestionar, a poner quizá más que la razón como tal ya, como capacidad de raciocinio y de ordenación, la crítica. Yo he priorizado, digamos, de esa aproximación a la ilustración como movimiento crítico antes de ser, digamos, una apología de cierto orden racional. Y desde ahí un momento en el que se pierde el miedo al desorden, en el que hay un atrevimiento a poder desordenar el mundo porque de ese desorden saldrán cosas nuevas. Después tomarán forma de proyectos diversos y en disputa, porque no hay un solo proyecto ilustrado, como no hay una sola idea de emancipación, por eso todo el siglo XIX y todavía el XX y ahora ya no sabemos dónde estamos, es una disputa también en todas las formas posibles de la disputa, desde las guerras, revoluciones, discusiones intelectuales, proyectos de civilización diversos, con sus relaciones de poder y sus hegemonías finales. Pero a mí si algo me interesa y creo que sería interesante, casi punto uno de la ilustración radical, es esta pérdida del miedo a no saber, que para mí es una actitud antidogmática necesaria hoy. ¿Qué formas de dogmatismo se están imponiendo hoy? Pues todas esas que nos hacen tener miedo a no saber, no saber cómo será el futuro, a no saber quién va a pensar por nosotros, a no saber si nuestras decisiones éticas, por ejemplo, serán acertadas o no, por eso delegamos en inteligencias artificiales que acierten más que nosotros en nuestras decisiones. O sea, hoy pienso que una de las características de nuestro presente es ese miedo atroz a no saber. Por eso se ha puesto en el centro todo este mantra de la incertidumbre, vivimos en tiempos inciertos, los tiempos humanos son inciertos porque la vida humana es incierta, es precaria, finita, mortal y parcial, la incertidumbre. Pero ¿en qué momento convertimos cualquier elemento de no saber en un índice del miedo? Entonces, para mí, un punto uno de una actitud ilustrada sería aquella que se atreve a ser crítica, es decir, a mirar con ojos de no saber aquello que se presenta como incierto. Y ahí la... Fíjate, no sé, yo no sé, pienso que está pasando mucho que en estos momentos cualquier actitud crítica se percibe como amenazante. No critiquemos eso que va a generar problemas, no critiquemos... Porque precisamente abre sombras, ¿no? Abre... Por lo tanto, podemos recuperar cierto atrevimiento de este tipo hoy y eso quiere decir, podemos desalojar el miedo de aquello que no sabemos a la hora de acercarnos a mejorar, a inventar, a crear, a innovar, a proyectar. O solo podemos pensar a la defensiva, solo podemos pensar desde la protección de todas esas sombras y, por lo tanto, en relación a amenazas. Esa sería para mí un punto uno, ¿no?, antes de ir a los proyectos de civilización. Y pienso que lo que caracteriza esta actitud ilustrada, desafiante respecto a los medos, antidogmática, respecto a las certidumbres, es que establece una distinción muy clara, que también sería interesante recuperar hoy, entre lo que es eficaz, ¿no?, entre la eficacia y la emancipación. Una cosa son las cosas que funcionan, desde instituciones antiquísimas hasta lo que podrían ser hoy proyectos tecnológicos y otra cosa es aquello que nos emancipa, ¿no? Y quizá la discriminación primera que podríamos intentar investigar es esa, ¿no? Uno de los argumentos contra el miedo hoy, o desde el miedo, según quien los enuncie, es eso, ¿no? Es, bueno, pero esto funciona, ¿no? No está bien, pero funciona. Sabemos que no, ¿no?, que discrimina a muchos o que expulsa a estos o que no es perfecto, pero funciona. ¿Funciona qué? ¿Y qué quiere decir que las cosas funcionan? El sentido de la emancipación, que para mí es la otra clave de la ilustración, crítica y emancipación, es tener una idea de que hay algo que nos hace mejores, aunque no necesariamente funcione mejor en un sentido de la eficacia. Y esta es la aventura política de la ilustración para mí, ¿no? Y en estas dos caras, quizá podríamos situar un poco los problemas que tú planteabas ahora, si los podemos abordar desde ahí, ¿no? Desde esa tensión crítica a emancipación respecto a los miedos y respecto al argumento de la eficacia. Sí, lo que pasa es que ahora cuando estabas escuchando y estabas planteando esta reflexión sobre la emergencia de la ilustración como un movimiento disruptivo que desafía un orden dogmático basado en lo que representaba el antiguo régimen y que abre toda una serie de grietas a través de las que se va filtrando un pensamiento crítico que arruina, en el sentido literal del término, toda la arquitectura del antiguo régimen. Y durante un periodo, especialmente, como bien has descrito, durante la ilustración francesa, se habitan esas ruinas y se construye todo un espacio de tensión, incertidumbre. La incertidumbre de hoy es una incertidumbre que no nace de un pensamiento crítico que opere sobre la estructura de lo político o sobre la estructura de los poderes más allá de los institucionalizados o establecidos, sino que es realmente una incertidumbre que nace de un miedo ante la incapacidad de proyectar nuestra imaginación sobre el futuro. Hay como un elemento que está propiciando una reacción antisistémica en relación a lo que supone el miedo mismo. Es decir, si la ilustración y los ilustrados habitaban cómodamente una dinámica de emancipación crítica sobre su tiempo, hoy la sociedad percibe la incertidumbre de su tiempo como un miedo y le hace retrotraer a una búsqueda de orden que le lleva a la Arcadia y combate la utopía. Es decir, la utopía no está en el orden mental de las sociedades contemporáneas, pero tampoco creo que las élites, tampoco creo que el propio pensamiento afronta realmente a veces una reflexión crítica que cuestione el mundo tal y como está concebido en estos momentos. Y ahí es donde, claro, el juego de la incertidumbre nos lleva al miedo y nos plantea una situación en la que el pensamiento crítico se encuentra con la dificultad de poder construir algo. Es decir, yo creo que en estos momentos el pensamiento crítico que hace posible la emancipación lo vive muy poca gente y no tiene capacidad para proyectar pedagogía, cambio social, no tiene capacidad para seducir, para transformarse en un discurso que genere un activismo político que cambie las cosas. Porque hay un vector de cambio potentísimo que es el mundo de la automatización y todo lo que representa la transformación digital, tecnológica de nuestra estructura de convivencia, de nuestra manera de ser, que afecta hasta nuestra propia ontología, que hace que la sociedad se deje llevar por ese flujo y no cuestione el orden porque fuera del orden hay una enorme incertidumbre que nadie quiere evitar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y en este sentido estamos como una especie de contraimagen del momento ilustrado. Estamos como en la foto negativa de esa misma imagen. Y lo que yo añadiría a lo que decías tú ahora es que sí funciona un pensamiento utópico hoy pero precisamente en forma de cancelación de la incertidumbre. O sea, tenemos catastrofismo u otopismo. Son las dos versiones de lo que se nos ofrece hoy como proyecto o bien de salvación que no es ni siquiera proyecto, es promesa de salvación. Nos haremos transhumanos, nos haremos no sé qué, en versiones político-tecnológicas de todo tipo que tú has analizado muy bien basadas en una concepción del poder fuerte que es igual si es político más o menos político pero es fuerte, es decir, te da una solución y aquí viene la cuestión de una eficacia que no solo la eficacia situada de esta app funciona sino esta concepción de la civilización de lo humano y de lo tecnológico funciona porque nos va a dar este salto a la utopía o el catastrofismo, el repertorio del apocalipsis en el que estamos hoy también abonados porque además siempre ha sido interesante el apocalipsis desde el inicio de los tiempos de nuestra civilización. Además tiene un punto incluso de descanso. A veces desearíamos que todo se acabe porque es tan cansado de estar ahí en eso que no podemos acabar de proyectar, de cambiar, de transformar. Entonces, bueno, que venga el cometa como en la película esta que estas navidades hemos visto todos y hagamos la última cena como en la película y comamos a bollería industrial que me encanta esa escena final cuando dice la bollería industrial era más buena y dice sí porque te recuerda a la infancia. No sé si habéis visto la película. Para mí es lo mejor de esa película. Que al final toda infancia ha sido feliz aunque sea comiendo bollería industrial y que venga el cometa y acabe con nosotros. Entonces, esto que la industria cultural entiende tan bien y sabe explicarnos en formas más simpáticas o menos simpáticas pienso que refleja muy bien la estructura mental profunda en la que estamos que para mí es claramente, digamos, no sé si neoreligiosa o neoscatológica o tan simple que ha reeditado este binarismo de la condena a salvación. Entonces, hablemos de lo que hablemos incluso a veces cuando analizamos situaciones concretas no sé, educativas, ¿no? Que en el último tiempo me he ocupado más de ellas cualquier juicio, y ahí para mí se anula el juicio crítico es ir a bien, ir a mal. Todo saldrá, ¿no? O sea, catástrofe, salvación, condena, promesa, utopía, distopía. Entonces, la utopía funciona dentro de ese régimen. Por lo tanto, se hace a histórica, no es disputable, no es discutible. Y para mí este es otro de los elementos que hace que estemos en el reverso o en esta contraimagen del momento ilustrado ha dominado por el miedo, que es que el, digamos, si hay disparidad de visiones, si hay proyectos antagónicos y confrontados, pero el espacio de lo discutible, que quiere decir de lo disputable, está cancelado. Y ahí está, ahí, entonces, ahí es donde no conseguimos abrir ese espacio, ¿no? Y ahí es donde dices tú que no hay ese lugar para el pensamiento crítico o está reservado, digamos, casi a mentes intrepidas, sino casi a vidas clandestinas, ¿no? Hay como una especie de clandestinidad de la crítica en el sentido de eso que sí podemos ahora darnos el lujo de decir, ¿no? Pero no está pasando, ¿no? No está pasando. Entonces, es una especie de cancelación. Claro, porque el espacio de lo político está neutralizado por ese poder, como has dicho tú, un poder fuerte, que yo creo que es básicamente un poder tecnológico con todo lo que representa. Y los márgenes son cada vez más, están más expulsados, ¿no? De ese espacio de neutralidad que ha generado lo político, convertido en tecnológico. Y esos márgenes que están tan expulsados de esa centralidad, pues a veces no están ni comunicados entre sí. Es decir, funcionan como archipiélagos muy aislados, ¿no? Con una geografía que opera sobre asuntos muy concretos, pero falta una capacidad sistémica para generar un pensamiento crítico, que es lo que sí se dio en la Ilustración, donde al final todos los grupos que de un modo u otro enlazaban con la red ilustrada enciclopedista que operaba en toda Europa, intercambiaban correspondencia, tenían capacidad de comunicación, hacían circular sus libros, incluso generaban un proyecto, como fue el de la enciclopedia, capaz de reflexionar en voces aisladas un programa colectivo que intentaba intelectualmente cambiar el mundo, entenderlo. El problema al que nos enfrentamos hoy, yo creo, es que la complejidad del mundo en el que vivimos es tan grande, es tan inabarcable, que nuestra capacidad aislada o grupalmente localizada a través de determinados ejes de acción es tan impotente que al final, estaba recordando un libro, el último libro de Franco Berardi, el de Psicosfera, donde está trasladando ya esa reflexión de un agotamiento intelectual ante el peso tan enorme que la complejidad del mundo contemporáneo proyecta sobre nuestras vidas y que eso está, de alguna manera, abatiéndonos de una manera cada vez más profunda. O sea, ya no es que haya, como diría yo, una represión más o menos organizada, sino que es que el propio orden que tratamos de establecer mediante una lógica de emancipación que nos permita entender las cosas es tan cambiante, es tan complejo que disuade la inteligencia, ¿no? Y eso entonces hace que los espacios para la emancipación sean cada vez menores, porque es que por todas partes están permanentemente mandando avisos al mundo de que la complejidad crece y no tenemos un sistema capaz de gestionar esa complejidad si no es la inteligencia artificial, que ese es el recurso que de alguna manera proyecta lo político organizado tecnológicamente, ¿no? Entonces, es que estamos alcanzando unas fases de complejidad, como diría Luhmann, en los que la eficiencia sistémica ya no la aporta la inteligencia humana, sino que solamente la puede afrontar la inteligencia artificial y a poder ser una inteligencia artificial general que nos libere a todos de la complejidad de pensar el mundo, ¿no? Yo creo que ese... Sí, lo que pasa es que antes de llegar ahí, que yo creo que estará bien que entremos más a fondo, yo vuelvo a moverte esta foto tan estable de la ilustración, Como un momento en el que se podía discutir, se podía escribir, había esa correspondencia. Claro, volvemos a una ilustración, a un momento muy prusiano de la ilustración, ¿no? Porque allí hubo un momento X de apoyo de un determinado poder político, institucional, etcétera. Entonces tenemos a Kant puntualmente yendo a su clase en la universidad y parece que... Pero bueno, eso era una Europa en guerra permanente, ¿no? Y también una dinámica y una dialéctica constante de persecución de intelectuales, de escritores, de personas que de algún modo estaban moviendo los cimientos de esas... No solo del antiguo régimen como algo estable, sino de algo que en el tiempo se va moviendo con ellos y tras de ellos y quizá esta es una de las cosas que hoy nos cuesta pensar, es decir, que los movimientos son movimientos cuando desplazan, mueven y socavan las instituciones que no nos dejan hacer esos cambios, ¿Cuáles son hoy? Entonces, las instituciones del conocimiento de ese momento estaban en manos de la Iglesia, estaban en manos de las monarquías, estaban en manos de un determinado régimen de saber poder. Entonces, claro, lo vemos muy lejos en el tiempo y parece como si las academias salieran de la nada, los boletines se escribieran solos, la enciclopedia se hiciera alegremente cuando fue una historia de ruina, de persecución, de censura, de cárcel, de deudas, de enemistades, de todo, y además durante décadas. Entonces, claro, la microhistoria también tenemos como que volver ahí cuáles serían para nosotros esos, por un lado, esas instituciones que parecen inamovibles, que siempre han estado ahí y que no es verdad porque la historia es tan cambiante como lo que estamos describiendo y que hoy están haciendo que eso, que percibamos como inabarcables o inalcanzables o inasumibles los límites de lo pensable hoy. Entonces, analicemos la academia cómo funciona, analicemos el sistema mediático cómo funciona, dónde se producen las ideas, los conocimientos y los saberes que hacen que hoy que el mundo lo percibamos desde esa dificultad de leer lo que pasa y de transformarlo. Porque quizá está ahí la cosa también, que nos movemos dentro de parámetros que es verdad que sí que la interconexión además en tiempo real de la información que llegamos a tener en cada momento acerca de todo hace que cada mente sea muy pequeña y aspiremos a que haya una que lo calcule y lo decida todo, esto está claro, pero quizá es que hacemos fotos de... Yo creo que tenemos un problema de escala hoy, hacemos fotos a muchas escalas a la vez de qué es lo que nos está delimitando o componiendo o construyendo el mundo en el que vivimos y nos olvidamos de analizar las relaciones concretas en las que estamos. El siglo XVIII es un momento de desclasamiento, de aparición de nuevas clases sociales que aún no son lo que serán y que aún no se llaman como las reconoceremos después, será la burguesía o no, pero son muchos después del proletariado, después, que aún no tienen nombre, por lo tanto, no se sabe nombrar y que tampoco tiene una autoconciencia clara de su carácter de sujeto político autoconsciente hasta mucho después. Entonces, quizá también la pregunta de hoy ¿quién serán? No, ¿quién serán? ¿Quién son ya los que están moviendo, desplazando los contornos de nuestro mundo reconocible y que quizá no sabemos nombrar y que quizá somos en parte nosotros y en parte ya son otros? Yo pienso en otras epistemologías que no sean solo las de la herencia occidental europea colonial sin caer en la cosa dicotómica de ellos, nosotros, eso que pienso que son lecturas muy simplistas ahora todo lo colonial y todo lo anticolonial no es eso pero sí que hay digamos hay muchos hay un hay un magma muy elegible que es parte de esta complejidad pero que quizá también es parte de lo que no de una promesa de nada que nos vaya a salvar pero sí de eso que no sabemos leer y que está pasando en en los márgenes de instituciones que un día serán las del viejo mundo y de las que somos parte aún hacia un mapa que aún no está dibujado pero seguramente está emergiendo con todos los dolores que significa estos momentos hay tres ideas que se me ocurrían mientras te estaba escuchando por un lado la élite ilustrada a pesar de que estuvo viviendo marcada durante todo el siglo XVIII por las tensiones que describías y que efectivamente soportaba la presión de lo político sobre todo en Francia la represión las dificultades para poder publicar los encarcelamientos la proscripción en sus rentas etc sin embargo mantenían una coherencia programática en sus acciones que fue filtrándose progresivamente en el poder es decir el poder tal y como estaba concebido en el antiguo régimen que lo que buscaba era congelar la posibilidad de cambio construyendo una dogmática más o menos impermeable sin embargo fue progresivamente desde dentro haciéndose cada vez más porosa y más propicia al cambio y eso es lo que explica la revolución francesa como la eclosión del discurso de la ilustración desde un punto de vista político es la fuerza corrosiva que de una manera u otra logró ir paulatinamente infiltrándose y cuestionando la legitimidad del poder porque hasta los propios ministros del rey acababan muchas veces o los fiscales trabajando con los propios ilustrados y considerando que una parte de la legitimidad intelectual que respaldaba su presencia en el poder era contribuir a ese discurso en el caso español es paradigmático porque todo el grupo que acompaña las reformas de carlos tercero y no puedes entender todo el siglo XVIII español sin la coordinación entre ilustrados políticos y la figura de Jovellanos es paradigmática pero va poco a poco erosionando la capacidad de resistencia de un poder renuente al cambio pero va produciéndose el cambio ¿no? sin embargo ahora que este es el elemento que yo creo que es más determinante el cambio lo protagoniza el propio poder por un lado el poder tecnológico a través de su aceleracionismo que además es un poder de cambio en tiempo real y en crecimiento exponencial y que busca desapoderar cualquier ámbito emancipador crítico y lo neutraliza de una manera absolutamente abrupta nos hace olvidar olvidar por ejemplo relacionado con lo segundo que es el cambio climático que la tecnología es un elemento incidental básico en la huella de carbono por la gestión de la nube y todo lo que almacenamos en ella pero lo olvidamos una especie de co-washing permanente al que nos someten y nos hacen olvidar eso porque es tal la fuerza que arrastra que nada se infiltra nada se cambia es ellos el motor del movimiento y por otro lado el otro vector de cambio en el que nada se tampoco filtra es la crisis ecológica es decir hay una impotencia sistémica por parte del pensamiento incluso por el pensamiento que se reclama crítico y emancipador para conectar con el poder y ir poco a poco minándolo en su interior y esta yo creo que es una diferencia muy grande con lo que representaba la ilustración y por eso también entiendo es que ya digo he terminado el libro de Berardi y me ha dejado con un sabor como de de ver a un a un viejo luchador tirando las armas y diciendo es que bueno pero no hay nada que hacer es que se nota que has leído a Bifo justo ahora porque es que está en un plan no hay nada que hacer ¿sabes? pero no incluso cuando menciona Gamben y entonces empieza a ver como el propio Gamben acaba cediendo o sea una reflexión muy interesante perdón recomiendo el libro porque hay un momento que es muy interesante cuando plantea la crisis del concepto de libertad al ver como los principales defensores de la libertad son los que más han desarrollado un discurso fascista combatiendo las políticas de vacunación o las políticas de uso de mascarillas o de y al revés quienes más deberían haber sido combativos con todas las dinámicas de orden y de gestión sanitaria tal y como se han planteado son curiosamente los más firmes defensores de ella o sea toda esta especie de reposicionamiento te plantea el mundo en el que estamos viviendo que es un mundo en el que al final yo creo que la capacidad para desarrollar un pensamiento que vaya minando el poder o reconduciéndolo pierde su sentido y esa es una diferencia que me parece que es muy abrupta con respecto a la ilustración y que dificulta la posibilidad de articular una ilustración crítica a la altura del reto que nos plantea especialmente la impotencia frente al cambio climático y la crisis que es una crisis y una emergencia cada vez mayor que la vamos a padecer este verano con el error que va a suponer la restricción de lluvias y todo lo que está significando ya hemos tenido el primer incendio en el Cabo de Creus ayer y por otra parte la transformación digital que nos está llevando por ejemplo en el ámbito de la neurotecnología pues a situaciones que ya comienzan a ser profundamente inquietantes por lo que implica y metaverso lo que hablábamos hace un rato es la antesala de lo que viene Yo estoy totalmente de acuerdo o sea partimos de que estamos en tiempos oscuros y en tiempos de 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 contrarrevolución tecnoconservadora que es muy paradójico porque a la vez es máximamente innovadora enloquecida utópica en este sentido distópico y a la vez profundamente reaccionaria y esto es algo que también es una conformación nueva de lo que sería la contrarrevolución contemporánea que es eso es neoliberal y es neofascista es reaccionaria y y tecnotópica es o sea conjuga todos los elementos en algo muy poco reconocible en lo que serían las dicotomías de la modernidad que o eras liberal o eras conservador o eres tal o eres cual vale se han unido estos dos elementos y estamos ahí y eso es lo que dirige en estos momentos del mundo estoy de acuerdo pero ya que me está tocando el papel aquí de positiva que no sé por qué porque no es que vea las cosas muy muy luminosas en este momento pero por ejemplo volviendo tú describías muy bien esta lógica de la infiltración ¿no? como ha habido momentos de cambio que o sea que tienen sus episodios revolucionarios que tienen sus episodios que podemos reconocer claramente como momentos de acción política de cambio pero que son eso ¿no? el largo recorrido ¿no? los largos procesos de cambio y que ahora reconocemos como aquellos que son los que van no triunfando pero sí modelando ¿no? las posibilidades de futuro y yo diría que por ejemplo ahora también porque llevamos dos años de pandemia de toda esta ¿no? opacidad de la vida colectiva ¿no? que hace todavía más difícil ver qué pasa pero para mí hay por ejemplo dos vectores que no son de presente inmediato porque tienen largo recorrido que son por un lado el feminismo en todas sus distintas versiones y el ecologismo que ya no es ecologismo en el sentido anterior sino que ya es todo lo que tiene que ver con las luchas ambientales territoriales por los recursos pero que se mezclan también con cuestiones políticas de ¿no? poscoloniales etcétera etcétera que 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 sí si las miramos desde el punto de vista de ¿no? de lo que puede ser hoy el mapa ¿no? de las grandes corporaciones energéticas o de aguas o de proyectos de macro proyectos del capitalismo las podemos ver como perdedoras pero que pienso por lo menos en el medio término biográfico que tengo yo de memoria vital a las digamos ya no sé si son conquistas sociales porque no lo sé pero los desplazamientos de conciencia que han producido en ¿no? en estos últimos 30 años solo para nombrar estos últimos 30-40 años después de los 70 digamos hasta hoy estos ¿no? estos dos vectores porque no son un solo movimiento cada uno de comprensión de quién somos respecto a nuestras sociedades enormes o sea y no es una cuestión solo de ahora poner un poco ¿no? de verde en lo mismo el capitalismo verde o un poco de rosa lila o lo que sea y hacemos como que somos más feministas ¿no? es que yo pienso que ha habido un cambio profundo de comprensión de lo que somos sin que la sociedad sea menos patriarcal o sea menos destructiva en términos ecológicos pero ha habido un desplazamiento hay cosas que ya no las podemos ver con la naturalidad con la que podíamos entender que pues la naturaleza estaba ahí para ser ¿no? para ser disponible o que la las relaciones patriarcales con más o menos versiones pues eran las las que organizaban la sociedad eso ya no es así otra cosa es que estamos también en la reacción de que ya haya una comprensión o un sentido común o una visión colectiva de que eso ya no es así entonces hay fácilmente la conciencia que el ecologismo ha contribuido a elaborar durante tantos años de luchas de pensamiento tal acabe en ecofascismo esto en estos momentos es lo más probable pero no significa que no haya habido ese desplazamiento y que ya no podamos mirar la naturaleza con los mismos ojos de hace 50 o 100 años ¿no? y lo mismo y lo mismo como las relaciones por ejemplo sociales a partir de las cuestiones que plantea el feminismo y creo que podríamos hablar de más cosas de este tipo entonces ahora hay otro punto que yo pienso que está apareciendo como un nuevo elemento de visión de análisis y pienso que de conciencia que es la cuestión de los jóvenes la juventud antiguamente no existía porque se pasaba de la infancia a la vida adulta sin más después se convirtió como una especie de lugar de exaltación ya fuera política estética cultural contracultural y después de mercado y ahora es un problema nunca había sido un problema era un problema para el orden establecido la juventud pero no era un problema común la juventud ahora por ejemplo empieza a ser un problema común y lo es en Europa en Occidente pero también en otros lugares del mundo está apareciendo algo que es una cuestión que interpela desde muchos lugares que es que hay un tránsito en la vida personal y colectiva que no está funcionando y entonces hay abismos y muchos jóvenes sucumben se hunden enferman etcétera ya digo no solo en los países ricos está pasando en muchos lugares del mundo hay otros países donde los jóvenes son directamente atacados el juvenicidio que se habla en muchas regiones del mundo y hay otros que son los que tienen la fuerza y salen y las grandes multitudes masas migratorias del mundo por razones obvias son sobre todo jóvenes ¿qué va a pasar ahí? yo pienso que son cosas que solo para nombrar estos tres mujeres jóvenes y después toda la cuestión de quiénes somos nosotros respecto a esa naturaleza que hemos destruido yo no tengo yo no tengo tan claro que no que aunque estemos en fase claramente reactiva no estén ya o ya no estemos ya en desplazamientos muy profundos de conciencia respecto a estas tres dimensiones conciencia no quiere decir solo teoría quiere decir que ya de percepción de experiencia del mundo y por eso se atacan las tres frentes yo pienso que por eso son tres frentes de ataque salvaje extremadamente reactivo y destructivo pero porque están pasando cosas que que bueno no sé cuántos años viviremos pero que yo creo que un día quizá habrá alguien como nosotros ahora diciendo no pero es que fíjate lo que pasó con todo esto y donde entonces bueno quizá leer el presente también necesitamos claro está la urgencia como dices tú este verano ¿cómo pasaremos? ya se están quemando pero también otra vez las escalas temporales el tiempo de la urgencia al final es el tiempo del miedo también y quizá lo primero que o sea sin caer en la ilusión ¿cómo desalojamos los miedos que no nos dejan pensar? pero claro esto es lo que nos nos proyecta la tensión del tiempo al que estamos sometidos y es que por un lado los problemas crecen porque los ejes sobre los que se ha estado organizando la rotación ordenada del mundo se están alterando y que por lo tanto nos enfrentamos a un nuevo orden que está más caracterizado por el caos y el desorden y por flujos que están haciendo cambiar todo lo que hay a nuestro alrededor y frente a los cuales no hay compartimentos estancos porque nada permite levantar muros que nos protejan frente a una realidad que se hace hostil pero al mismo tiempo la capacidad del entendimiento para poder comprender cuáles son las reglas las normas las leyes que están organizando estos cambios y que identificamos como has dicho alrededor evidentemente de ese cambio generacional que es consecuencia por un lado por el arragamiento de la vida que plantea también un problema a las generaciones mayores que se enfrentan a que su vida se alarga una generación más allá de lo previsto con lo que eso implica en términos culturales también para las sociedades del bienestar en las que estamos instalados cuando de pronto tenemos que enfrentarnos a comprender que la vida se acorta por abajo en el sentido de que las dinámicas de emancipación sobre todo en contacto con las redes sociales y las nuevas tecnologías avivan la capacidad de comunicación y de intersocialización de una manera distinta como procedía cuando hace dos generaciones o hace una década operaba el acceso a la adolescencia ha cambiado se ha producido de pronto una especie de ruptura generacional en la primera generación pero es que al mismo tiempo se ha producido un alargamiento de la esperanza de vida y el cambio simbólico vital conceptual de experiencias a una generación que se suponía que enfrentaba ya su final y de pronto aborda una nueva etapa que le abre la urgencia de saber cómo voy a administrar este nuevo tiempo que tengo es interesante al respecto y en común a todo lo que estamos comentando que a diferencia de lo que pasaba en la ilustración del siglo XVIII aquí es el Estado y lo público un aliado a la hora de lograr los procesos de emancipación es decir una parte muy importante también ahora del desplazamiento en la confianza de cómo poder afrontar estos cambios está en el poder institucionalizado en la democracia con su complejidad en lo público con sus déficits sistémicos y con sus problemas de gestión y con sus ineficiencias y con sus desigualdades pero hay una recuperación de la confianza en que lo público es en mi opinión un elemento vacilar que nos diferencia respecto de otras épocas hay una institucionalidad consolidada donde hay unas políticas públicas que podrán ser actualizadas renovadas que son imprescindibles para gestionar una parte fundamental de los retos que tenemos por delante ya no podemos entender en mi opinión lo que nos está pasando sin la defensa de lo público y sin la defensa de una capacidad cooperativa que institucionalmente encarna lo público porque y ahí también rompiendo una lanza por el optimismo y por una recuperación de esa reflexión ilustrada la ilustración fue capaz de generar una cultura de la colaboración y de la cooperación curiosamente a partir precisamente de la libertad del entendimiento y la capacidad para de alguna manera nutrir una reflexión más amplia mediante la cooperación intelectual que eran capaces de liberar sujetos diseminados por varios lugares y hoy en día yo creo que una parte muy importante también de la capacidad para transformar el mundo nace de resignificar la colaboración y la cooperación es decir esa dinámica que hablabas antes del feminismo nos ha abierto de pronto una perspectiva emocional de cuidados en el sentido clásico del término de lógicas hospitalarias que antes no estaban tan presentes porque las dinámicas patriarcales generaban un discurso mucho más fuerte más constructivo que ahora no se da y ese es un avance a la hora de articular nuevas dinámicas de emancipación ¿no? Sí yo estoy totalmente de acuerdo en este en esta nueva experiencia del sentido de lo público y más en momentos de crisis acumuladas como las que como las que estamos económica pandémica ecológica etcétera mi pregunta es si en el presente futuro este sentido de lo público o reivindicar este sentido de lo público implica defender al Estado y si el Estado tal como lo inventó la modernidad anterior es quien tiene que ya no es quien tiene que hacerse cargo de lo público sino quien está capacitado de hacerse cargo de este nuevo sentido de la colaboración hoy porque no solo por un desfase de escala sino casi por un a veces creo que de un claro choque de intereses entre los intereses del Estado y los intereses de lo público o el sentido de lo público o sea a veces y pasa ha pasado en este en este país de forma muy clara cuando es el propio Estado quien desmantela directamente desde su propia decisión política el sistema público o la base más importante del sistema público el Estado se convierte en enemigo de lo público y pienso que parte de las de las crisis de nuestro tiempo son estas cuando el Estado se convierte en enemigo de lo público quien se hace cargo de lo público el 15M fue una expresión de esto cuando sale a defender la sanidad pública a defender la escuela pública a reinventar que quiere decir reencontrar y trasladar a las herramientas actuales y a las formas de vida actuales formas de colaboración que venían de otros tiempos desde el apoyo mutuo hasta la organización barrial hasta la cooperación internacional autoorganizada no se hace desde el comunitarismo cerrado se hace desde lo público somos nosotros y lo público claro lo público es desde el hospital más complejo que necesita unas inversiones que no están en manos de un grupo de apoyo y de cuidados pero que se defiende si esa sociedad entendemos que es nuestro y no del Estado porque el Estado se convierte en el enemigo pasa con lo mismo con la cuestión ambiental cuando el Estado legisla contra la posibilidad de un determinado tipo de energías quién va a defender ese sentido de lo público y ahí pienso que es una de las indecisiones o de los balbuceos políticos en los que estamos lo mismo con las fronteras ayer mismo invitamos en la Escuela de Pensamento del Teatro Alliura que coordino a Elena Maleno que está ahí poniendo el cuerpo en el estrecho desde caminando fronteras haciendo toda esta labor tanto de denuncia como de cuidado de las personas migrantes en el estrecho claro ella lo cuenta muy bien no es que tenga un enemigo es que tiene dos y tres y cinco que son todos los Estados que custodian sus fronteras contra esas vidas cuidar esas vidas no es hacer de misioneros o de enfermeras es realmente hacernos cargo colectivamente y en común de la vida desde el salvamiento o sea desde el rescate en el mar hasta por ejemplo ya lo contaba toda la reapropiación del ritual del entierro de la devolución de los cuerpos claro todo eso son son maneras que estamos desencontrando y encontrando continuamente y que y que para mí son parte del ensayo si es que la política se puede ensayar que pienso que sí de nuevas formas de politicidad y de institucionalidad que ya no se van a resolver en la forma Estado aunque el Estado se defienda y mucho como vemos yo soy de los que cree que el Estado debe convertirse en aliado de esos procesos de lo público resignificando sus razones de ser y que hace falta también abordar una reconstrucción de lo que es la idea de soberanía y sobre todo una soberanía colaborativa en estructuras complejas casi federales como pueda ser la idea de Europa pero no una Europa excluyente sino porosa abierta precisamente a ese espacio del Mediterráneo que debe comprender pues una visión mucho más abarcante de lo que es en estos momentos pero de nuevo quería destacar ahí el valor de que no podemos entender la gestión de nuestro tiempo sin lo público o sin una resignificación de lo público pero bueno me han hecho el aviso de que nos hemos quedado en la introducción a la conversación pero nos quedaban diez minutos o sea ha pasado volando eso significa que ahora es el momento de las preguntas pues yo creo que sí nos hemos quedado en un no poder ir más allá pero bueno al hilo de las preguntas yo creo que podemos completar la conversación bueno hemos abierto muchos frentes hemos abierto hemos pasado de la introducción hombre nos hemos adentrado algo sí bueno pues enhorabuena por la charla muy interesante y también a la Fundación por organizarlo alrededor de este tema y tengo una duda una pregunta para ambos para la Salle al final en la en esa apelación al Estado a lo público a mí me resuena el eco de Hegel de una máxima de raízimas pitagórica que decía si quieres que tu hijo sea libre le puede leerse emancipado hazlo subdito de un Estado con buenas leyes no sé el que le y al hilo de esta cuestión que es más un comentario la nueva ilustración radical que leí con mucho gusto hace tiempo compartir el diagnóstico del presente aquí flotaba la imagen de la lenta cancelación del futuro de Franco Berardi Mark Fisher el crítico cultural que ya hablaba de fantasmas la jauntología pero no entiendo María entonces la cuestión de la nueva ilustración en el sentido de nosotros contamos con un artículo el artículo 20 de la Constitución hay pocos en Europa así que dice que tenemos derecho a recibir información veraz contra la posverdad tenemos un mandato constitucional tenemos una normativa de la cohesión frente a la dualización económica un problema que ha salido aquí no se trataría entonces más bien de reforzar con mecanismos de dotar de eficacia lo que ya hay más que buscar un nuevo planteamiento un nuevo discurso como habéis dicho corre riesgo o se puede percibir como amenaza gracias bueno respondo rápidamente a esta segunda pregunta para mí nuevo no significa de cero también puede ser de nuevo es decir retomar una actitud crítica que yo sitúo en esta condición ilustrada que no es solo un periodo histórico sino sobre todo siguiendo un poco el análisis que hace Foucault de la ilustración no es un periodo sino una actitud entonces esa actitud digamos retomar esa actitud es renovarla en el sentido de resituarla en sus condiciones de presente y de futuro reforzar lo que ya hay es que no sé bueno si hiciéramos literales todos los artículos de la constitución bien empezando por los primeros pero yo no sé si realmente esa es podríamos hacer un ejercicio también podríamos hacer otro que es coger la agenda 2030 y hacerla literal si la hacemos literal armamos la revolución mundial yo creo que la distancia entre la letra y la acción es el espacio de la política también de la disputa y del antagonismo a veces de la aproximación lenta pero muchas veces también de la acción de denuncia entonces a veces la letra también puede servir para denunciar lo que no hay porque no sé si es lo que hay lo que hay escrito sino más bien nos dice lo que no hay entonces bueno ahí yo veo que es el ejercicio de la crítica también es mostrar eso que la letra nos está enseñalando que no tenemos casas dignas para todos que no vivimos en un entorno de educación ni de información veraz etcétera 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 ¿por qué? porque en un entorno democrático se logra generar una potencia de colaboración de individuos que comprenden la necesidad de ayudarse los unos a los otros a partir de su libertad de entendimiento que cualquier otra forma de organización política no es capaz de brindar otra cosa es que seamos capaces de identificar correctamente cuál es el perímetro de una libertad que haga posible que el entendimiento humano dé toda la capacidad de cambio y de transformación que es capaz de ofrecer pero el vínculo de comunidad y las bases de la cooperación no deben ser las de un contrato o un pacto político en el sentido liberal casi me diría el término sino que creo que se dan y ahí vuelvo a Spinoza en el elemento de la necesidad de ayudarnos unos a otros ya no solamente afrontar el mundo que estamos viviendo sino entenderlo y para eso creo que las mejores leyes sin citar a Hegel son las leyes democráticas citando a Spinoza lo que quería comentar para los dos es que habéis defendido lo público como una reacción a la situación actual mi duda porque últimamente he estado estudiando todo el tema de las criptomonedas por invertir y tal es incomprensible y yo dudo de que el Estado actual tenga la capacidad de comprender lo que está pasando los ilustrados del 18 lo sabían lo que pasaba en Ruskin en el 19 también comprendía lo que estaba pasando con la revolución industrial pero ahora sabemos lo que está pasando habéis leído lo que es un NTF una criptomoneda es incomprensible para bueno incomprensible no porque la gente lo usa y gana dinero pero pero bueno no sé yo creo que un problema está ahí que no es inabarcable la transformación digital está perdón sí el el poder que ha sido capaz de liberar la técnica todo lo que representa el desarrollo digital tecnológico está cambiando la faz del planeta y todo lo que representa la manera de interactuar y de socializar y de aproximarnos a la vida y está implicando un cambio muy profundo en nuestra mentalidad yo creo que ¿y el Estado es capaz de regularlo? no el Estado es capaz al menos de regularlo en el sentido otra cosa es que sea eficiente en la regulación ¿vale? quizá probablemente sea ineficiente en la capacidad incluso de diseñar qué regulación quiere pero lo que es evidente es que quedarse con las manos quietas cuando alguien puede diseñar perfectamente un implante en el cerebro que permite una hibridación de nuestra actividad cerebral con un ordenador y sin que haya capacidad en estos momentos para controlar los efectos que eso tiene ya no en términos de privacidad sino en lo que es la base misma de la autenticidad humana porque se acumula una información que mediante algoritmos biométricos puede estar en estos momentos generando situaciones que son inexplicables para ninguno de los que está aquí pues es algo que de una manera u otra debemos ser capaces de condicionar no sé si regular pero si por lo menos condicionar ahí no sé yo creo que la labor que en el ámbito de la neurociencia están por ejemplo planteando personas como Rafael Yuste en su empeño por tratar de desarrollar una cultura de neuroderechos que al menos fije un mínimo marco de ética pública y de regulación para no dejar que las cosas fluyan como en estos momentos lo están haciendo pues es algo es algo esencial otra cosa es que sea absolutamente insuficiente pero lo que no podemos hacer es dejar que esto se convierta en una jungla inestricable ¿no? algo hay que hacer desde la impotencia o la insuficiencia en relación con lo que usted planteaba de ese no saber desde el que operan también todo este tipo de proyectos claro cuando ponemos en el cruzamos en el mapa todo este tipo de desarrollos que por supuesto implican muchos tipos de peligros de desregulaciones etcétera su dependencia energética a la que tú aludías hace un momento y a la vez las informaciones acerca de dónde estamos en términos materiales en el planeta también piensas bueno si está construyendo digamos unas herramientas de poder desmesurado que a la vez son tan frágiles y tan dependientes que a lo mejor lo que no se han dado cuenta es de su de que tienen no pies de barro sino de silicio de como se tenga que llamar ¿no? entonces bueno ¿quién será más? o sea que también podemos mirar las cosas desde ángulos que dices bueno pues que vayan comprando NFTs de estos o que vayan porque es que quizá quien 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 más capacidad tenga de sostener entornos analógicos de calidad estará hoy digamos con capacidad de organizar algo a lo mejor nuevas formas de poder de subsistencia pero también de colaboración y de resistencia mucho mayores entonces claro hay yo aquí veo que todas estas también fantasías del poder en estos momentos son altamente poderosas y altamente vulnerables y vamos a ver lo que pasa con ellas ¿no? sí, sí porque nos pondrán implantes que no funcionarán por decir algo es decir que nos los pongan pero como no habrá corriente tendremos que volver a escribir lo que pasó con la escuela la pandemia ¿no? ha sido es un ejemplo de ya o sea es que ya estamos ahí cuando cierras escuelas y el problema que tienes es que no todo el mundo tiene conexión es que te olvidas que quizá porque no se cerró nunca correos lo que podía hacer todo el mundo es escribirse cartas y contarse cosas claro cuando olvidamos ese paso aún atrás tan inmediato como que nos podíamos estar comunicando de una manera tan eficiente como como eso ¿no? como mandar cartas y en cambio conviertes en un problema nacional o global que no todas las familias tienen la misma conexión a internet dices bueno pues eso nos hace vulnerables y en cambio teníamos una herramienta al alcance de todos que nos hubiera hecho altamente cohesionados equitativos etcétera etcétera por eso una dinámica emancipadora al final que se transforme en un pensamiento crítico al final tiene que buscar también en mi opinión una buena vida y por tanto una búsqueda de replanteamientos y resignificaciones de lo que es el bienestar estamos fijando unos patrones de bienestar que todavía son herederos de una modernidad tecnologizada que nos ha llevado en parte a la situación actual de unas dinámicas extractivas que hacen posible lo acumulativo y además en una relación con las cosas que de las cosas más analógicas hemos pasado a las cosas más digitales pero se puede vivir de otra manera se puede reconstruir y resignificar lo que es la calidad de vida recuperar otra vez el papel recuperar la escritura aquí uno de los momentos más maravillosos que he vivido precisamente durante ese periodo de confinamiento fue asumir el papel de ser maestro de mis hijas y de pronto redescubrir la vieja pedagogía y la enseñanza en casa y una parte importante de la relación con mis hijas hoy se construye sobre la base de la enseñanza que yo le transmito es decir que hay toda una serie de dinámicas que nos pueden hacer si tenemos conciencia crítica sobre el momento que estamos viviendo y la urgencia de generar dinámicas de emancipación frente a este miedo estas incertidumbres que nos atrapan que antes no eran pensables porque había demasiadas cosas o había demasiada ansiedad de otro tipo que impedían que buscáramos una buena vida en otros espacios en otras maneras de convivir con los seres queridos etcétera etcétera al fin de todo el éxito de la civilización humana es la capacidad de adaptación al cambio estamos viviendo un cambio radical en este momento entonces yo estaba pensando cómo normalizar o normativizar esa autonomía respecto de lo virtual es decir esa búsqueda o sea como si esto sería una idea es decir emanciparnos respecto de los poderes tecnológicos sean estatales como el caso de China o sean corporativos como el caso de Occidente a través de una reivindicación de esa vida analógica hasta que punto como todo es basculante hay un péndulo siempre hasta que punto veis la posibilidad de que ese péndulo que ya ha llegado a un extremo digamos muy lejano ahora vuelva y haya como una especie de reivindicación de la buena vida bueno por volver otra vez a la ilustración ya está en el cándido de Voltaire o sea que volvamos a cultivar nuestro jardín es decir que yo creo que las herramientas están también ahí si yo estaría de acuerdo sin romantizar el jardín porque claro por ejemplo en el ámbito de la música pues hoy mucha gente vuelve al vinilo pero como vuelve al vinilo como un elemento casi como un objeto de lujo de sofisticación cultural y no de herramienta popular y que está en las plataformas digitales etcétera es decir quien quien la pregunta es quien podrá hacer de todos estos elementos de cuidado de vida buena a no elementos de privilegio sino condiciones para realmente la democratización de esa vida buena o su sostenibilidad de forma digna e igualitaria y aquí está la cuestión el otro día estaba en la escuela urbana de Lyon que celebran una vez al año una especie de gran encuentro que se llama escuela del antropoceno y bueno tiene gente de todo el mundo y estaba escuchando una charla de un arquitecto africano urbanista que nada dio un par de cifras de estas que se dan rápido pero que son que es que y yo no las sabré repetir porque siempre me olvido de los años pero era como que en 2030 o 50 es igual uno de cada tres seres humanos era africano en el mundo y en 2070 uno de cada o sea uno de cada cuatro y luego uno de cada tres es decir que vamos en muy pocas décadas a que un tercio de la humanidad sea africana en el sentido de que esté en el continente africano esto viene a lo de la juventud también etcétera claro y decía y esto significa por la dinámica de desplazamiento hacia las ciudades que vamos hacia un continente de macro ciudades y macro ciudades es que ya hoy Lagos tiene 20 millones de habitantes no estamos si la tendencia demográfica es esta estamos hablando de un África de macro ciudades macro 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 sería de ciudades monstruosas y entonces donde y esto está donde las condiciones de habitabilidad de esas mismas ciudades no serán nunca las que hemos conocido en la digamos en la urbanización de Europa o de las zonas ricas del mundo por lo tanto quién y cómo va a tener y aquí volvemos a lo de lo público el estado el cuidado la colaboración o sea quién se va a hacer cargo de las condiciones de vida analógicas y digitales en todas las dimensiones de esa magnitud y de esa intensidad de población que no es sólo un número estático es también de cambio de deseos de formas de vida que se están generando de necesidades de pobrezas de riquezas de todo a la vez que a un lado China ya lo ha entendido y ya ha hecho su trabajo por debajo pero claro él decía es que digamos el jardín este del que tenemos que cuidarnos ya es el continente entero y las digamos y las maneras de vivirlo ya no van a ser privatizables en el sentido de que cada cual va a tener su vida buena allí más o menos rica más o menos pobre es que el problema es tan común que es por fuerza común o sea lo común no es un deseo es una realidad entonces están trabajando en formas de digamos de bueno de lo que aquí haríamos como proyectos de autoorganización comunitaria de barrio de comunicación etcétera a gran escala o sea en pequeño pero a gran escalable a gran escala también en lo digital es decir que la gente se pueda comunicar sin depender por ejemplo de servidores globales pero no necesariamente digamos recurriendo a métodos antiguos sino que pueda haber bueno ya había cuando empezó internet servidores punto a punto por ejemplo que pueda caer la red pero no tenga por qué caer toda la red que pueda entonces esto también es el jardín es decir esto también es cuidar que esta vida que no está quieta hoy sino que al revés habrá unas explosiones de muchos tipos sea sostenible desde abajo y no se convierta en un privilegio para unos cuantos bueno me da un miedo todo lo que habéis contado salgo de aquí con mucho más temblando que cuando que cuando he entrado yo creo que uno de los cuestiones de mi generación digamos de los que estamos en el tercer tercio en el último tercio de nuestra vida es que se nos han tambaleado las certezas en muy poco tiempo es decir yo tengo 72 años y desde luego en los últimos 10 me ha cambiado completamente todos los esquemas de todos los digamos fundamentos básicos de mi vida los políticos pero María me gustaría que hablas un poquito más de lo que has planteado de la juventud que son como un elemento incómodo yo creo que lo que habla de juventud yo tengo una hija nosotros tenemos una hija de 19 años lo que pasa es que están perplejos o sea esos referentes con los que nosotros crecimos y vosotros seguramente ya no los tienen y la globalización lo que nos hace es yo creo a la larga más infelices es decir porque además tenemos tal velocidad de recepción de información que no hay tiempo de procesar todo eso bueno ya lo que te has contado José María de la capacidad de modificar nuestro cerebro tal bueno eso ya es en fin George Orwell tendría que reescribir en 1984 y yo creo que que si Orwell viviera hoy me quiero volver a morir y eso que inventó una distopía alucinante y que todavía se puede ver con provecho pero bueno yo quería centrarme en el tema de los jóvenes que hacen como se organizan que pueden hacer yo creo que gran parte de su angustia es que no saben muy bien donde agarrarse ni como hacerlo si pues yo pienso que es un tema que podemos comentar ahora un poco pero que al que tendríamos en los próximos tiempos que atender mucho más no desde este paternalismo con el que se atiende a veces en este momento todo el tema por ejemplo de la salud mental de los jóvenes como como algo a lo que solamente cuidar proteger sino realmente si somos capaces de hacer de la sociedad ese conjunto humano que no o sea que es y será de los jóvenes porque son ellos quienes están viviendo hoy ¿qué diría yo que les pasa? no que yo no diría que están perplejos yo diría que ven eso que a lo mejor a los que somos más mayores o nos estamos empezando a ver ellos lo ven directamente claro es decir yo diría que hay una claridad de visión incluso excesiva en muchos jóvenes no hay engaño o sea ¿de qué se van a engañar? y muy pocos horizontes y pienso que el conflicto es este es decir mucha claridad y muy pocos horizontes entonces cuando ves tan claro que la vida está como está que todo esto que nombramos aquí con palabras más o menos analíticas la crisis climática la otra la precarización esto aquello es su vida concreta y hay tan pocos horizontes colectivos de proyecto de organización de lucha aunque sea para perderla pero las luchas se pierden si se libran pero si no se luchan ni siquiera se pierden lo que pasa lo que pasa que también pienso que estamos en una foto fija muy densa y muy opaca que ha ensombrecido especialmente la pandemia de una forma muy clara que ha hecho que los jóvenes pasen dos años encerrados en casa solos aislados a través de pantallas desafectados desafectados sin tocarse sin perderse sin enfadarse sin enfermando aún más o todavía más o desafectándose muchos no han enfermado porque se han desafectado simplemente han puesto entre ellos y el mundo una distancia pero si miramos un poco hacia atrás quienes estaban tomando la primera línea de las movilizaciones en el mundo hace dos, tres, cinco años ya no eran solo los jóvenes en el sentido más adulto sino casi los niños todo ese movimiento de los jóvenes por el futuro por ejemplo era algo que también se crearon imágenes en los medios un poco paternalistas la rebota de los niños casi como si estuviéramos en los inicios del cristianismo y de las cruzadas y de no sé qué pero eran síntomas claros de que había no solo una capacidad de lucha de organización y de respuesta sino de deseo y de vida que se estaba expresando de una forma interesante lo mismo con el feminismo que ya no solo el feminismo es el cuestionamiento de las formas de masculinidad de relación había todo una experimentación unas ganas de entender la vida de otra manera a veces en colectivos muy minoritarios pero en una resonancia común bastante amplia que claro tras dos años de vivir encerrados ha quedado mermada pero estaba ahí en expresiones muy jóvenes ahora mismo en este encuentro en Lyon que os comentaba estaban los de las asambleas de los jóvenes por el futuro franceses de instituto o sea ni siquiera eran universitarios una claridad de discurso una una serenidad en la presencia una manera de estar no sé realmente que o sea y sobre todo me impresionó mucho una capacidad de percibir los propios límites también o sea no eran discursos facilones de típicos de activismos quizá de otros momentos de vamos a cambiarlo todo no no el problema es este esta fábrica en este campo en este sitio y vamos ahí hasta el final y hasta el final quiere decir replantearlo todo sabiendo también la desproporción de fuerzas de poderes de todo o sea que quizá también hay que dar tiempo y yo pienso desmontar o sea por lo menos los que podemos desmontar los dos grandes males que para mí se ha hecho a los jóvenes sobre todo en estos dos últimos años que es criminalizarlos o sea en cuanto los sentimos los criminalizamos porque hacen fiestas porque contagian porque son irresponsables porque parasitan lo que sea o sea desmontar este este aparato ideológico de la criminalización y el otro es el de la medicalización están todos enfermos están todos depresivos están todos bueno claro que hay claro o sea su deseo de vivir implosiona están implosionando pero porque 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 desean vivir y porque hay una y entonces yo creo que hay que girar también este diagnóstico su enfermedad es lo que nos está diciendo es que es que les dejemos vivir que les dejemos expresar que les dejemos incluso molestar el orden público con sus fiestas y con sus y con lo que sea pero que si desmontamos esa doble captura de la de la medicalización y de la criminalización yo pienso que veremos que hay claridad de visión y que hay capacidad de hacer muchas cosas que el sistema está ahogando y que no está dejando expresar por lo tanto también confianza yo pienso que hay que confiar en lo que no sabemos de ellos y eso tiene que ver también con el miedo creo que nos han dicho que ya está perdón muchísimas gracias y bueno ha sido un placer Marina igualmente hasta la próxima hasta pronto gracias ¡Gracias!